¡Suscríbete al canal! 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 por la calle, por la calle, y pasó un minuto en un auto y me miró así y yo como que no sé ¿cachai? y ahí va la mina, para que vean que es chiquitita, miren miren la diferencia, yo rico, exquisito, y vos querés la chica no importa vamos camino al supermercado todavía queda súper lejos ayuda al supermercado cuenta, para que vean la pobreza que tengo o sea, en realidad vamos a comprar un kilo de harina, que no sé para qué es y me voy a enseñar a mandarnos a la visita a comprar imagínense y la gordita de Shona siempre, como a ella, a ella no le gusta salir conmigo conmigo pero a ella le gusta ir a todas partes conmigo al coche, su madre me duele la pata pero bueno, está abriéndose la gordita y vamos a tener que cortar el video porque vamos a pasar por la iglesia de Hormona y están los hermanos Jesucristo hablando de la predicación así que, nos vemos dentro del supermercado hola gente de YouTube vamos llegando al supermercado y esta niñita está enojada porque no la dejé de ver el video que grabamos eh, miren mi sexy ay, no se ve mi sexy novio el señor pollo vamos a entrar en un supermercado miren miren la clase de supermercado que es super grande muchas cosas entretenidas miren ay, son amigos yo quiero, son amigos pero no podemos conocer de nosotros porque estamos muy guatones vamos a comprar harina y no sé dónde queda la excepción de comprar harina ah es que yo no cacho los supermercados de acá no me acuerdo ah, ya está en sección de harina miren 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 mis ruedas para mi car tengo que comprar porque no te compras el auto por parte eh llegamos a la sección de harinas y tengo que comprar una harina cuenta saca la harina cuenta miren que rico miren esta cosa es exquisita estoy haciendo publicidad pero no importa no me han pagado pero no importa eh que más miren para que vean estáis ven miren si puedo grabar miren banana ahí está la que está suelta bueno ahora vamos camino hacia allá no alcanza y miren un plasma parece que no se puede grabar aquí pero no se riva lo estamos pagando miren mi nariz no alcanza ningún huevo pero si tengo plata aparte para comprar los huevos ¿y quién se lo pasó? la melisa acá no está la tengo que guardar oye esto es un pijama parece que sí veamos ¿cuántos no tenemos? son enteros mira pijamas enteros pijamas enteros mira que ahí estamos de shopping no son enteros mira son así ¿cómo? no es que eso son para las mujeres son por mitad son para las mujeres sexy y la tarina hay una mujer sexy para que vean está el supermercado repleto de gente están todas las estas ocupadas y la que tiene menos personas es la caja 15 no la caja 12 esta está más vacía o no esta esta y ahí miren la gente de youtube la gente como compra en este supermercado hoy me quedó la garis por la caja país aquí aquí esto está más rápido bueno eso es todo bueno gente de youtube recién terminamos de pasar por la caja valía 500 pesos la harina y les quiero mochar algo esta máquina esta máquina esta máquina miren peluches pero esta máquina me caga la vida siempre le echo 100 pesos y no agarro ningún peluche como que agarro y como se cae el peluche pero avanza pero y eso vamos a irnos del supermercado vengan aquí al supermercado 2 sur ¿cuál es la dirección? 2 y medio sur C con 2 poniente 2 y medio sur C con 2 poniente supermercado a cuenta los mejores precios pero a menor precio tampoco